¿Papá? Te odio, no me agradas. ¡No te quiero, Shannon! ¡Eres mala! ¿Qué hiciste, cariño? No te puedes casar si no tienes un anillo, papá. Bien, Elif. Discúlpate con tu tía, Shannon. ¡Inmediatamente! ¡Discúlpate! No lo haré. No quiero hacerlo. Elif, ¿te gustó mi anillo? Te prometo que cuando crezcas te daré los anillos más hermosos. Lo lamento, Shannon. No sé por qué hizo eso. Ahora va a ser muy difícil encontrarlo. Tranquilo, querido. Es solo un anillo. Verás que ya lo encontraremos. Igualmente, Elif es más importante. Calma. Eres muy comprensiva. Gracias. Creí que te habías ido, hermano. No. Regresamos a buscar algo. Cariño, Ten. Hace frío. Bien. De acuerdo, amor. Gracias. Por favor, perdona, Elif. Pero no te preocupes. Ese de ellos tendrá su anillo. No importa. No te preocupes. Es solo una niña. ¿Irás a la empresa? Voy al gimnasio a sudar un poco. ¿Me puedes dejar en la empresa? Debo ir para allá a firmar unas cosas. Claro, vamos. Te llevo. Vamos. Hasta luego. Muevete, Elif. Encontrarás ese anillo de la forma en que lo tiraste. ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Basta! No te confundas conmigo. No estoy para juegos. ¡Ve al jardín! No regreses hasta que lo encuentres. ¡Abre! ¡Quiero entrar! ¡Por favor! ¡Abre la puerta! Búscalo. ¡Por favor! Escucha, Elif. No entrarás. Hasta que no lo encuentres, así como lo tiraste, lo encontrarás. No. 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 ¡No lo encuentro! ¿Y a mí qué? Lo debiste hacer. ¡Vamos! ¡Busca! ¡Por favor, no puedo! ¡Tengo frío! ¡Vamos! ¡Tengo mucho frío! ¡Esto te pasa por ser tan testaruda! ¡No me ruegues! ¡Por favor, te lo pido! ¡No! ¡Vamos! ¡El anillo, venga! ¡Vamos a darte una ducha! ¡No llores! ¡Vas a hacerme llorar! ¡Esta casa es tan bonita! ¡Es enorme! ¡Tiene tantas habitaciones! ¡Nos vamos a divertir muchísimo! ¿Conoces a la bruja? ¡Aquí no te encontrará! Pero, ¿y si mi mamá llega a la otra casa? ¡Y se va porque yo no estaba allí! ¿Y ahora por qué estás llorando? ¡No lo está! ¿Así que quieres irte, ah? ¡Pues vete! ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Qué le haces a la niña? ¿Qué estás haciendo? ¡Vete! ¡Vete ya! Oye, puede que estés de luto, pero no te desquites con una niña. Una palabra más y tú también te vas de aquí. ¡Bruja! ¿De quién lo habrá sacado? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando aquí? Casi 20 años. Así que ya es veterana. Así es. ¿Por qué el señor Kruchat se fue de la mansión? Le pasaron muchas cosas ahí. Ha sido muy difícil. Lo que le pasó a la señora Pinar y el aborto espontáneo de la señora Shannon. Se van a casar, ¿no es así? Así es. Tenemos invitados a cenar. Empiecen a prepararse. No quiero contratiempos. Sí, señora. Su mamá pidió frijol blanco con arroz porque a usted le encanta. Mmm, claro. Soy la jefa de esta casa y no acepto órdenes de nadie más. Metap también te lo dirá. Sí, señora. Sí, señora. ¿Siempre es así? Así es. Y eso que está de buenas. ¡Mami! ¡Regresa, por favor! ¡Mamita, por favor! ¿Sigues llorando? ¿Ah? ¿Qué tienes en la mano? Nada. No tengo nada. Todavía lloras con las fotos de tu madre. Eres tonta. ¡No le digas tonta a mi mamá! ¡No puedes decirle así! A ella no. A ti fue a quien llamé tonta. ¡A mí tampoco me llames tonta! ¡Elif! ¡Papá! ¡Papi! Shannon, ¿qué está pasando aquí? Princesita de mi corazón. ¿Por qué lloras? Elif cree que tiene la culpa porque la bebé Denise no volvió a la casa. Pero le dije que no esté triste y que le conseguiremos otro hermanito. ¿Verdad, Elif? Princesa, no estés triste por eso. No pienses en eso, ¿está bien? Vamos. No. Si supiera por qué su hermana no vino, no te hubiera abrazado. ¡Ah! Shannon. ¿Podrías animarte ya, hija mía? Tú no te metas. Regrésate a tu ratonera. ¡Suficiente! ¡No me hagas enojar una palabra más y voy a abofetearte! ¡No soporto más tus malos tratos! Inténtalo. ¿Ah? Anda. No soy la Shannon de antes. Ya vi. Resultaste ser una bruja que tortura a una pequeña. Tú no sabes nada. Me acaban de quitar a mi hijo. Eso fue un accidente. Eso crees tú. El primero no lo fue y este tampoco. ¿Qué quieres decir, Shannon? Que nadie es inocente en esta casa. Tú no sabes nada. Ay, por Dios. ¿Crees que te puedes esconder de mí? Mírame. Estamos solas en esta casa, tú y yo. No quiero escucharte decir que te vas a escapar o que va a venir tu mamá, ¿bien? Nadie te va a rescatar. Mi mamá sí va a venir. Te voy a golpear cada vez que hables de tu madre. ¡Mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mamá! 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 ¿Qué rayos haces? ¿Cómo te atreves a golpear a mi hija? Tenías razón. Es mejor que esté aquí. Traeré mis cosas. ¿De qué estás hablando? Voy a vivir aquí desde ahora. Te voy a matar si tocas a Elif, ¿entiendes? Cariño. Ven, mi amor. Ven, no tengas miedo. Princesa, está bien. Hablaré con ella. ¡Tía! ¡Tía, no llores! ¡Tía, estoy bien! Mírame. Estoy bien y no me duele nada. Mi niña es tan fuerte. Salte de esas sábanas. Párate y vístete en este instante. Vas a desayunar con nosotros. Vas a poner una linda sonrisa. Sabes lo que te pasará si no haces lo que te digo. ¿Me entendiste? Vamos, contéstame. Entendí. Párate y vístete. Tienes tres minutos. Oye, ¿Leila vino ayer? ¿Cómo voy a saberlo? Me pregunto si se molestó. Tardó demasiado. ¿Verdad, Ipek? Tampoco entiendo la razón de quedarse en esta casa. No digas eso de una invitada. ¿Y qué? Debe estar con su novio. No lo va a dejar ir. Quizá extrañaba mucho a su amor Yusuf. Elif, ¿no viene? Sí, ya viene. Bien, yo la llevaré a la escuela. Yo la llevaré, cariño. Yo la voy a llevar. Dije que la llevo yo. Bien, hazlo tú. Qué amable, mi amor. Hay una licitación a la que debo asistir. No te preocupes, cariño. Yo llevo a Elif. Estoy lista. Cariño. Siéntate, mi niña. Tranquila. Yo te llevaré a la escuela. No hagas enojarla, ¿bien? Vamos, bebé. Ven, come. No vas a ir sin comer. No tengo ganas. Bueno, como quieras. Vamos a tu restaurante favorito de camino. Te compraremos algo ahí, ¿no? Vamos. ¿No me tomas de la mano? Anda. Y Peg, ¿le cayó un coco a Shannon en la cabeza o qué? Ahora es toda una madre adorable. Dios, estás inmersa en el teléfono. Te estoy hablando. Solo escupió su veneno y se fue. ¿A quién estás llamando? Yusuf. No contesta. Yusuf, estoy aburrida. También te extraño mucho. ¿Me llamas? ¿Qué es esto? Es mejor tomar café contigo. A ver, dulzura. Lección de vida número 55. Una mujer usa las sutilezas del amor, las tácticas de coqueteo, solo cuando no está enamorada. Pero cuando se enamora tal como hiciste, fracasa rotundamente. Toma este consejo en serio. Tienes que jugar rudo, ¿de acuerdo? Dale al hombre algo de espacio. Estás como pegada a él. Te hace parecer fácil. Y si eres fácil, nadie se interesa. Ya no sé cómo explicártelo. Entiéndelo de una vez. Así son las cosas. Espera. Dígame, señora Shannon. Sal a abrirme. Pero acabo de subirme. Ay, bueno. Sube. ¿Qué me estás mirando? Lo hermosa que eres. Elif. ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde va ese idiota? Belif, mira esto. Aquí tienes. Súbete. Ya vamos con retraso. Por favor, señora Shannon. Bajé a ver si estaba abierta la tienda y sí lo estaba. Encontré esto para hacerte sonreír. Muchas gracias. Mi trabajo es hacerte feliz. Bueno, ya súbete. Detén el auto. ¿Por qué? Haz lo que te digo. Bájate. ¿Pero por qué? No he hecho nada malo. Deja de llamarme de esa manera. Te dije que debes decirme mamá. Bájate. ¡Bájate! 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 ¡Bájate para allá! ¡Bájate! ¿A dónde la estás llevando? ¿Qué te importa? Ven para acá. Me duele. Me lastimas. ¿Por qué estás lastimando a la niña? Debiste pensar eso antes de besarme. Sí, habla. Krushat nos sacará patadas a ti y a mí y a tu familia. Así que no se te olvide que eres mi chofer y trabaja, ¿de acuerdo? Ahora súbete al auto. No te metas conmigo. ¡No! Mira, mira hacia abajo. Que mires. ¡Que mires! ¡Shanan! Que mires, te digo. ¡Shanan! Si yo soy infeliz, tú también lo vas a hacer, ¿entendido? No creas que te voy a amar y comprarte cualquier cosa que te guste. Nunca voy a actuar como tu madre. Siempre te voy a odiar. Cada vez que Usmes, vas a hacer que me fastidie y te daré las pesadillas de tu vida. ¿Entendido? ¡Basta! ¡Déjala! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bebé. Tienes miedo. Estoy jugando, cariño. Ya, ya jugamos. Vamos a la escuela. Vamos. No tengas miedo. Aquí estoy. No tengas miedo. ¡Despierta, querida! Ya amaneció. Salió el sol. Mamá, vete. No grites. ¡Levántate! ¡Arriba! No grites. No estoy gritando, mi cielo. Así es mi voz. Pues no hables. Cielo, pero es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Por qué no te quedaste en el salón? Ajá. Cantar en el escenario como madre e hija. Eso me gustaría. ¿Tienes buen repertorio? Mamá, sal de mi habitación. No lo haré. Pero qué. Escucha. Lección de vida número 41. Quien se sale del huevo no le gusta el cascarón. Cuidan de la madre, no de la hija. Mamá, ya va. ¡Hasta fuera! Dios, ¿qué pasa? ¡Que te vayas! ¡Anda! ¡Fuera! ¡No me voy! ¡Que te vayas! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Qué insoportable! ¡Uf! ¡No puede ser! ¡Gracias! Yanan hizo algo terrible. ¡Besó Aras en la boca! Dulzura, ¿en qué piensas? Te ves como una paloma. ¿Como qué? Como una palomita. ¿Acaso no las has visto en el jardín? Eres tan linda. Elif, linda. Encontré la carta que me escribiste. Estoy conmovida. Me encantó la sorpresa. ¿La encontraste? ¿De qué carta habla? Bueno, se las voy a leer. ¡No! ¿Por qué no? ¿No quieres que la comparta? ¿Qué le escribiste a Yanan? ¡Léela y que mi padre escuche! Querida Yanan, hago que te pongas triste a veces. Sé que no quieres reemplazar a mi madre. Eres especial para mí. Eres tan especial como una madre. No te vuelvo a hacer enojar nunca más. Pero si nunca lo haces, Elif. Bien hecho, princesa. Escribiste algo tan hermoso. Estamos conmovidos. Aquí tienes. Deja que se enfríe para que te lo tomes, Elif. Tía. Mi niña hermosa. ¿Lloraste? Tienes los ojos rojos. No, mi amor. Solo estoy cansada. Y díganme, ¿qué están haciendo aquí? Elif estaba un poco enojada después de desayunar. Así que le hice chocolate caliente. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué te pasa? Estoy bien. No te preocupes. Tía, ¿quieres un poco de chocolate caliente? ¿Chocolate con pastel de zanahoria? ¿Qué? ¿Sabes cómo hacerlo? Ajá. Pero como el de mi madre. Vamos a ponerle plátanos. Señora Leila, Elif ni siquiera desayunó. No tiene idea de lo que hice para hacerla sonreír. Usted es su medicina. Ayudante de chef, por favor, tráigame los ingredientes. Ve por mi delantal. ¡Corre, corre! Ayudante de chef, por favor, tráigame los ingredientes. Querida, vamos. Por favor, señora, solo deme un minuto más, ¿está bien? Yusuf. Yusuf. Ahora cuidaremos de Meriem. Sé lo mucho que ella te ama. Desde que eran niños, siempre creí que eran el uno para el otro. ¿Me entiendes, hijo? Aquí vamos. ¡Ah! Es justo como el de mi madre. ¿Quién hizo esto? La señora Leila. La señora Leila y Elif. Meta, ¿me traes mi teléfono de mi habitación? ¿No me escuchaste, Meta? Oh, espera, bebé. ¿A dónde vas? Espera, mi amor. Espera. ¿Probamos el pastel? ¿Ah? ¡No, espera! ¿Qué estás haciendo, Shannon? Creo que se desmorona porque está muy caliente. ¡No lo hagas, por favor! ¡Uf! ¡Pruébalo! ¡Ah! ¡Ah! Está caliente. Muy caliente, ¿ves? ¡No miento! ¡Te digo que yo no miento! ¡Tú siempre mientes! ¡Así que ni una palabra! ¿Qué pasa aquí? Elif se quemó la mano cortando el pastel. Luego se le cayó. ¿Estás bien, mi amor? ¿Cómo te pasó esto? Yo me quemé al... cortar el pastel. Está bien, bebé, está bien. Lo volverás a hacer, ¿no? ¡Ay, por Dios! Aquí tienes, señora Shannon. Gracias, Meta. ¡Tía! Ya, mi vida. Ven, mi amor, tranquila. ¡Tía! ¡Tía! Anda, levántate. ¡Arriba! ¡Párate! ¡Vamos! Tus días de princesita mimada se acabaron. ¡Vamos! Creí que ibas a madrugar y trabajar con los sirvientes. ¿Qué pasó? Pero no puedo hacerlo. Pero no puedo hacerlo. Tengo que ir a la escuela. Irás a la escuela. Es importante que vayas. Y harás qué hacer es hasta la hora que vayas. Y cuando vuelvas, seguirás trabajando. ¿Ah? ¿Recuerdas cuando te reías de mí? ¡Bruja mala, bruja mala! Pues eso soy. Ten, ponte esto. Esa es la única ropa que usarás. ¿Pero cuándo viene mi papá? No sé cuándo vuelva, así que, por favor, no te hagas ilusiones. Tal vez no vuelva más. ¿Le pasó algo a mi papá? Si no haces exactamente lo que quiero, tu papá morirá tal como tu madre. ¿Lo entendiste? Ah, por cierto. Ve y cuéntale a tu tía todo lo que hice. ¿Está bien? Lo siento mucho. No le dije a nadie. No le voy a decir a nadie. Por favor, no lastimes a mi papá. Te lo suplico, por favor. Vamos, ya deja de llorar. Claro, no entiendes por qué eres tonta. Quiero que tu tía se entere por ti qué es lo que sucede si alguien se mete conmigo. Vamos, vamos, apresúrate. Hay trabajo por hacer. Vamos, vístete rápido. ¡Date prisa! Leila, ¿estás bien? Elif. ¿Tuviste pesadillas? Me quedé sin aliento de repente. Elif me necesita. No debí dejarla sola con Shanann. Espera, espera un minuto. Ahora están dormidos. Sentí algo, Yusuf. Algo malo. Pasa algo. Tengo que ir con Elif ya. Te llevaré, vamos. Elif hará el desayuno hoy. Dígame si rompe algo. Que el desayuno esté listo cuando llegue del hospital, ¿bien? Si alguno de ustedes se entromete en su trabajo, terminará fuera de la casa. Ya lo saben, vamos. ¿Me escuchaste? Buena suerte. Ah, por cierto, ¿por qué no te cambiaste de ropa? Cámbiate porque no volverás a hacerlo hasta que termine el día. Anda. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Voy a quedarme con amigos, mamá, por lo del examen. Todos se van a arrepentir de esto. Shannon, hija. No le dirás nada de lo que pasó a Khrusha, ¿verdad? No. Tampoco digas nada. Nunca me vieron y no saben nada. Espero no arrepentirme de esto. Espero, espero que no. ¡Hum! No. 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 Bien preocupado por tu esposa, ¿no? Duerme, cariño, duerme. Duerme, cariño, duerme. Duerme, cariño, duerme. Duerme, cariño, duerme. ¿Y papá no va a venir con nosotras? Ah, llegamos. Llegamos, llegamos. Solamente hay nieve en todos lados, Shannon. Sí, así es. Yo sé que amas la nieve, cariño. Ponte estos. Bien hecho. Te pareces mucho a tu mamá. Cuando estás feliz, te olvidas de los demás. ¿Te los pusiste? Sí, lo hice. Ven aquí. Música 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 ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¿Dónde está Elise? Aún está durmiendo. ¿La viste? ¿Estaba ahí? Sonríe, cariño. Por favor, vámonos a casa. Papá va a preocuparse. No, cariño. Iremos de vacaciones. Pero debo ir a la escuela. Todavía no tenemos vacaciones. No te preocupes. Yo hablo con tu maestra. ¿Qué tal este? Mira, llevaré este color para estar iguales. ¡Vamos! ¡Sonríe! Sé que te encanta patinar. Nos vamos a divertir. Quiero que papá nos acompañe. No te preocupes. Estás conmigo. Madre e hija. Es bonito, ¿no? Súper. ¿Qué tal? Mira. Dí algo. ¿Te gusta? Leila, ¿qué rayos haces aquí? Espera, ¿estás loca? Esta es mi casa. No puedes entrar. ¡Elif! 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 No la vi esta mañana. Pensamos que seguía dormida. Mi hija. ¡Tú primero! Pero tengo miedo de hacer esto. No tengas miedo. Sé que venías con Pinar, cariño. Tomaste clases. Adelante. Te espero aquí. Pero está muy inclinado. Abasto primero. Descuida. No, Shannon. No puedo hacerlo. Te dije que lo hagas. ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Tengo miedo! ¡Te dije que lo hagas! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Hazlo! 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 ¡ ¡Auxilio! ¡Sanan! ¡Sálvame! ¡No me quiero morir, Shannon! ¡Sanan, por favor, ayúdame! ¡Auxilio, por favor! ¡Tengo mucho frío! Ahora soy tu madre y lo sabes. ¡Dime, mamá! ¡Sanan, por favor! ¡Sálvame! ¡Ayúdame! ¡Solvame! ¡Opも por favor! ¡Solvame! 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 ¡Gracias!